Nos encontramos en esta mañana con Nancy Selikovic, que nos viene a visitar, como siempre hace ella, que muy amablemente nos viene a contar novedades con respecto a la guía. Sabemos que es algo tan importante que año a año sale con muchas novedades. Bueno, contanos un poco cuándo va a salir la próxima, en qué instancia están ahora. Bueno, buenos días Elizabeth, buenos días Canal, toda la gente del canal y toda la audición. Bueno, contarte un poco, esta guía va a cumplir 25 años de aniversario. En este momento está en situación de imprenta, o sea, está donde ellos acomodan con el diseñador los pliegos, ellos le llaman las chapas porque viene para acá para asalto, para que el diseñador corrija que esté todo ok. Hacen la tapa, el laqueo de la tapa y después va a encuadernación. Así que estoy en ese mientras tanto donde estamos esperando, a la espera de que la imprenta resuelva y la encuadernación para ir a buscar las guías. Así que, bueno, muy entusiasmada, con mucha intriga, porque estamos esperando como todos los años para que podamos repartirla casa por casa y a los anunciantes. Excelente. Bueno, Nancy, contanos, ¿hay algunas diferencias con respecto a la guía anterior? ¿Sigue todo igual? No, no, Elizabeth. Bueno, hay muchas novedades para la guía nueva. La guía nueva, bueno, de por sí ya no va a tener más la parte telefónica, la parte de los teléfonos de las casas de familia, porque ¿qué me pasó? La guía, ya que es la guía de Junín, que era la que te repartían casa por casa, ya no sale más, que era la que actualizaba los teléfonos fijos. Entonces, totalmente desactualizada hace tiempo. Aparte, bueno, también ha habido muchas estafas a los teléfonos fijos, entonces traté de evitar, ¿viste? Por ahí acá Copenet tiene también, ustedes pueden tener teléfonos fijos, pero trato de no poner los teléfonos fijos de lo que es casa de familia. El anunciante, el comercio, el profesional que quiera poner su teléfono, obviamente que lo pone, de hecho, el celular o el fijo, pero no va a tener más la parte telefónica. Va a haber anunciantes, o sea, yo la guía lo que estoy haciendo incorporando arrecifes. Entonces, esa es la novedad también, porque esta guía va a estar en arrecifes y en salto. Va a haber por rubro, o sea, que cada rubro va a tener, suponete, no sé, una casa de repuesto, va a tener los de acá, los de allá, no sé, lo que es inmobiliar. Entonces, la gente tiene la opción de venir y de ir. Entonces, la guía se va a repartir allá, se va a repartir acá. Va a estar muy completo. Va a estar muy completo. Bueno, este año estuve yendo mucho tiempo a arrecifes, seguramente para el próximo año voy a ir más temprano, porque lleva mucho tiempo a incorporar a otra localidad. Y en la localidad la verdad que están muy contentos con que la guía salga también allá y que pueda haber un intercambio comercial entre Salto y Arrecifes. Así que esa va a ser una novedad muy importante. Mucho trabajo arduo en el tema, pero va a estar bueno eso. Después, contarte también que como cumplo 25 años de aniversario, va a haber una empresa que se va a incorporar al sorteo, que es Royal Prestige, que es una empresa que vende todo lo que es artículos para el hogar de alta gama. Entonces, se van a sortear cucharas, utensilios, cuchillos de alta gama de la empresa Royal Prestige. Ese va a ser el sorteo que va a haber entre los anunciantes y las casas de familia. Con respecto a eso, ¿qué novedades tenemos? ¿El sorteo? ¿Se viene el sorteo? ¿Cuándo arrancan? Bueno, seguramente una vez que se reparta la guía, digo, porque con el cupón continúa el tema del cupón. Sí, 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 continúa el tema del cupón. O sea, el cupón va a estar siempre en las últimas hojas. Bueno, el cupón siempre es entre las casas de familia y los anunciantes. O sea, que el anunciante que recibe la guía muchas veces se olvida. Así que por lo que yo hago con el cupón, poder hacerlo yo y tratarlo de traer acá al canal, que son ustedes los que me dan la posibilidad de traer el cupón acá. Tanto para las casas de familia como para los anunciantes. Va a tener siempre un valor muy risorio para que todo el mundo pueda adquirir la guía. O sea, que se va a repartir salto el partido y se va a agregar a recifes. Esa va a ser como una gran novedad. Y bueno, cumplo 25 años de aniversario, que no es poco. Es medio gráfico y acorté también que es online. O sea, que yo estoy trabajando con un diseñador web para que la misma información que sale en la parte medio gráfico, sale también a la web. ¿Cómo podemos encontrarnos en la web? Es www.laguiaimprescindible.com.ar. Esa es la web, se puede linkear ahí. También tengo un Instagram, que es guiaimprescindible-bajosalto, que también vamos subiendo información, videos, bueno, se van a enterar también de todos los negocios que se están incorporando a Recife y de acá. Pero bueno, eso también es otro mundo, que se va incorporando de a poco, porque esto lo más fuerte es el medio gráfico. Pero incorporo la parte web, incorporo el Instagram, que son los tiempos que se ayornan cada vez más. Así que bueno, hay que actualizarse en eso. Exacto, que es bueno, pero muy importante. Nancy, no quiero sacarte del tema de la guía, pero hemos visto ahí un Instagram, hablando de Instagram, que bueno, que estás incursionando en otra área. Bueno, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, Elizabeth, sí, es al margen, todo el mundo me pregunta ahí, la guía, no, ya la guía es lo mío, digamos, pero esto es algo que se me ocurrió en estos tiempos que yo estoy esperando que la guía salga, que está en imprenta. Bueno, esto se llama Cali.salto, que es moda circular. En realidad es algo que, bueno, yo tengo una historia con esto porque desde muy chica, cuando yo vivía en Buenos Aires, siempre impulsioné en el tema, siempre me gustó la moda que por ahí yo encontraba marcas en cosas, por supuesto, de muy buen estado, donde yo también acondiciono, tintorería. Y bueno, como yo he usado, me pareció que algo que ahora viene mucho, viste, que se está usando mucho. Y bueno, es algo que a mí realmente lo hago con mucho placer, hago showrooms en casa y también, bueno, a través de mi WhatsApp se pueden comunicar y en cualquier momento los puedo atender. Es moda circular, hay algunas cosas que yo traigo también que me parecen acorde, pero la verdad que es algo que lo puedo hacer, aparte de la guía, y me parece interesante. Así que el que se quiera comunicar puede ver el Instagram, que es cali.salto, donde yo voy subiendo cosas. Y también pueden, bueno, al showroom, que yo hago sábados y domingos, a partir de las 16 horas, que es en casa, yo por privado les puedo mandar la dirección, mi celular es 684290, también para el que se quiera comunicar por privado. Y bueno, es algo que me pareció interesante. Eso te iba a decir, muy interesante, porque además hemos visto en medios nacionales, sobre todo, que se está usando mucho esto de la moda circular. Y algunas famosas también han implementado esto de la moda circular, que también podríamos decir que para los costos que tienen a veces las prendas de marca, a veces se hace inaccesible. Bueno, esto es un plan B. Sí, 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 la verdad que sí, sobre todo, como decís vos, en estos tiempos donde todo cuesta tanto, es algo para incorporar, tal vez. Aparte yo trato de tener, de traer cosas con muy buen gusto, de incorporar, qué sé yo, hay camisas, hay blusas, hay lanas, sacos, pashminas. Entonces, bueno, es algo interesante. Y ya te digo, bueno, lo puedo hacer en los tiempos que puedo. Y bueno, que la gente se pueda meter al Instagram, pueda chusmear, o pueda, si quiere, acercarse al showroom, pueda ver lo que hay, que está bueno, está bueno. Es algo para incorporar. Ya te digo, en estos tiempos, yo lo he hecho de toda la vida, pero bueno, en estos momentos, sí, mucha gente, muchos famosos, se utilizan y mucha gente también yo veo que deja cosas en muy buen estado, que eso se puede, viste, tiene la vuelta, la segunda vuelta, en esta moda sustentable, ¿no? Bueno, muy interesante, la verdad, sobre todo, porque además tiene un lado hasta ecológico, ¿no? Digo, en vez de tirar tanta ropa, se ayuda un poco también al ambiente. Sí, 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 a eso me parece también, por eso, muy acorde, así que bueno, es para tenerlo en cuenta. Pero bueno, Elizabeth, yo te agradezco mucho, quiero agradecer a mi equipo de trabajo, que en la guía, que nos cambiamos de tema otra vez, en la guía es algo que hay mucha gente trabajando, o sea, está mi cobrador, está mi diseñador, que arduamente él no se ve, pero está atrás de todo esto, para que todo salga bien, se corrige 10 veces hasta que las cosas están bien, la imprenta es en Buenos Aires, y Jorge López, que está en la parte web. Después, bueno, a mi familia, agradecer que siempre me apoyan, porque en esto se corre mucho, se anda mucho, y en estos tiempos donde todo está tan difícil, agradecer a todos los comercios, a los profesionales, a toda la gente, la casa de familia que está esperando la guía, que apuesta cada año a la guía imprescindible. Así que gracias a ustedes. Por favor, Nancy, entonces estamos a la expectativa, falta unos días nada más, para que salga la nueva guía imprescindible, vamos a estar atentos, porque seguramente vamos a tener una cabra. Por supuesto, sí, sí, yo ya les digo, estoy esperando que la imprenta me conteste, porque de imprenta va en cuadernación, también en el medio estuvo la Feria del Libro, entonces, bueno, ellos tienen sus tiempos, que donde yo ya no dependo de mí, sino de ellos, apenas me digan que están, las voy a retirar, y va a ser el reparto como siempre. La guía va a estar acá, la voy a presentar acá, la cuponera va a estar acá también, y bueno, así que ya van a tener nuevas noticias. Excelente. Bueno, Nancy, muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes, como siempre, por el apoyo, por darme la posibilidad de poder acá dar a conocer mis cosas, así que bueno, gracias a ustedes.